Amame Quiero llenarme con tu pasión Quiero acariciar tu cuerpo Yo quiero entrar a tu corazón Amame hasta que amanezca Porque quiero estar junto a ti Tu hermosura me enloquece Que sin tu amor no puedo vivir Amame hasta que amanezca Que nuestros cuerpos alumbre el sol Por tu amor no siento vergüenza Nada importa cuando hay amor Por tu amor no siento vergüenza Nada importa cuando hay amor Amame hasta que amanezca Que nuestros cuerpos alumbre el sol Por tu amor no siento vergüenza Nada importa cuando hay amor Por tu amor no siento vergüenza Nada importa cuando hay amor Un saludo Un saludo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video